MISERICORDIA Dice, bienaventurados los que hacen misericordia, porque ellos alcanzarán misericordia. Demuéstrale a todos que tienes más compromiso con Dios que con ellos. En el capítulo 4, en el verso 22. Gloria al Señor. Efesios capítulo 4, verso 22. Dice así la Escritura. Quiero que abra su Biblia. Y yo quiero hacer un recorrido esta mañana, porque dice la Escritura aquí que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir. Fíjese, dice Efesios 4, 22. ¿Ya lo tiene? Sí, dice en cuanto a vuestra anterior manera de vivir. Os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. Le voy a leer el verso 23. Y que se hayan renovados en el espíritu de vuestra mente. Y ve el verso 24, perdone usted. Y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Vamos a hacer una palabra de oración y vamos a poner, como me dijo un hermano, aquí en la petición es en el escritorio de nuestro Señor Padre. En el nombre de Cristo ponemos Señor cada ruego, cada súplica y cada petición de tu pueblo, Señor en tu mano. Creemos Señor que tú lo haces, sabemos Señor que tú lo vas a hacer. Y derivado en tu palabra, Señor te damos gracias como decía esa profecía. Te damos gracias por cada situación. Porque sé que te vas a manifestar para que tu gloria, Señor, todos la puedan ver y puedan creer en ti. En el nombre de Cristo te damos gracias por lo que estamos viviendo. Porque tu gloria se va a ver cada día más grande. En el nombre de Cristo Jesús, gracias Señor, amén y amén. Gloria al Señor. Quiero llevarlo esta mañana en este pasaje. Es un pasaje que Pablo dice dos cosas importantes. Y eso me deriva a mí alguna enseñanza que quiero trasladarle que me llamó hermano la atención en la tarde. Un poquito en la mañana y en la tarde que leía esto. Porque Pablo dice que hay que despojarse. Es decir que hay cosas que no hacen los ángeles que son servidores para los que hemos de heredar la salvación. Hay que despojarse pero no dice que lo va a hacer Dios. Hay que despojarse pero no dice que es el pastor, el diácono o el anciano. Sino dice ahí que os despojéis. Es decir cada uno a sí mismo tendrá que tomar una decisión hermano esta mañana. Y es que la decisión usted sabe viene la palabra decidere que es amputar. Es algo que puede doler o algo que tal vez uno no quiera hacer en algún momento. Y a veces el reconocer que estamos a ver cómo le puedo decir mal vestidos. Porque ahí dice que os despojéis y pastor porque habla usted de vestidos. Porque dice que os despojéis de ese viejo hombre como que lo tuviéramos encima. Porque está viciado, está corrupto, lleno de deseos engañosos. Quiere decir que lo que tenemos encima dice hay que quitárselo, hay que despojarse. Porque es algo engañoso, es algo que no está correcto. Y en el verso 24 si usted baja sus ojitos. Primero nos dice que nos despojemos y ahora dice que nos vistamos. Y dice una vez que nos hemos despojado que os vistáis del nuevo hombre. Se despoja del viejo hombre y se viste uno del nuevo hombre. El cual dice en la semejanza de Dios ha sido creado en justicia y santidad en la verdad. Entonces fíjese que al estar meditando un poquitito esta palabra. Me llamó la atención que el Señor dice hey ustedes de la iglesia. De las más profundas que se pueden ver en la escritura. Los que les hablaba con palabras tremendas. Una iglesia, la hermano, la iglesia de Éfeso. De las iglesias más profundas, iglesias que entendían lugares celestiales. Iglesias hermano que entendían que había cuatro ministerios. Iglesia que entendía o cinco ministerios. Iglesia hermano que entendía la predestinación. Una iglesia hermano profunda. Y ahora viene y le dice saben que. Note que le está escribiendo a hermanos. No le está escribiendo al mundo. Ustedes que se congregan ahí en Éfeso. Fíjense que el Señor me mostró. A ver hermano que estaban mal vestidos. Hermano usted alguna vez se ha vestido mal. Si no pastor yo siempre ando catrín verán. No pues a veces nos hemos vestido mal. O a veces mire por ejemplo nos hemos vestido mal. Porque a veces hermano uno se pone. Unas combinaciones que uno parece caja fuerte. Solo uno sabe que combinación anda hermano. Verán zapatos anaranjados. Pantalón verde. Camisa naranja hermano. Y corbata roja verán. Ya parece uno una hurraca caminando. Pero, pero estamos, estamos mal vestidos. Es como que algún día nos viéramos en la playa. Y usted hermano viene corriendo en la playa. Y yo voy así como estoy ahorita. Con traje azul y corbata de camisa blanca. Caminando en la playa. Pastor y usted que hace aquí. Yo soy el pastor aquí ando. Pero usted me dice. Pastor pero para la playa. Uno no se viste así. Está vestido. Sí, pero, pero, pero. No está vestido adecuadamente. Hermano es que no tengo otra ropa. Pastor mire allá le voy a prestar yo un short. Y una, una su camisa así de colores. Para andar en la playa. Entonces me voy a despojar. De esa ropa incorrecta. Y entonces me voy a vestir adecuadamente. Nunca le ha pasado que llega a un lugar. Y todos están elegantes. Y uno llega de jeans hermano. Y uno dice Dios mío. Pero que, que pasó. Pero y no leyó que decía traje formal. Y usted hasta llegó en tenis verdes hermano. Camisa naranja. Y con una hermano. Y de aquellas camisas que hay que echarse. Hermano un poquito de margarina. Para que entren verdad. Y entonces llegó mal vestido. O si no al revés. Todos hermano. Era, era, eran un, en, en un lugar. Donde todos iban a ir de tenis. Y usted llegó de traje. Entonces me llamó la atención. Que Pablo dice. Despójense de esa ropa. Porque está, está corrupta. Llena de, de situaciones que no se deben. Y entonces vístanse de nuevo hombre. Es quitarse una ropa y ponerse otra. Entonces fíjese que empecé a buscar. Y me quiero llevarlo esta, esta mañana. A Marcos capítulo 10. En el verso 50. Porque me llamó la atención. Hermano perdónenme. Que, que era a la iglesia de Éfeso. Porque hermano. Hablar con los del mundo. Decirles verá. Miren vístanse de Cristo. Es obvio. Ellos saben que, que no tienen a Jesús. Pero esta era la iglesia. Le dice. Despójense y vístanse. De como deben de estar vestidos. Y entonces. En, en Mateo. O perdón en Marcos. Capítulo 10 verso 50. Hay un pasaje que dice ahí. Cuando lo tenga dice. Amén. Allá arriba dicen amén. Dice. Dice ahí Marcos 10 50. Y arrojando su manto. Ah se despojó. Dice. Se levantó. De un salto. Y fue a Jesús. Este. Este es un hombre. Que estaba en Jericó. Era, era un hombre. Fíjese usted. Que estaba ciego. Dice que se ponía junto al camino. Y que era un hombre pobre. Y que aparte. Estaba mendigando. Estaba mendigando. Mire que cosa terrible. Y estaba ahí. Claro. Era ciego. Pero no era sordo. Y de pronto. Oye. Que ahí viene Jesús. Y note eso. Y entonces empieza a gritar. Jesús. Jesús. Hijo de David. Ten misericordia de mí. Pasa por aquí Señor. Y empieza a gritar. A gritar. A gritar. Este hombre se llamaba. Bartimeo. Y entonces cuando el Señor llega. Hermano. Empieza a gritar. Y entonces el Señor dice. Miren quien está clamando por mí. Es un. Vamos a ver quien es. Ponga cuidado en esto. Vamos a ver. Ah tiene una capa negra. Ah. Aquí en esta ciudad. El que tiene capa negra. Es porque tiene. Está vestido de negro. Para que todos sepan. Que es ciego. Estaba leyendo un comentarista. Que él dice que esa. Esa. Ese manto que él tenía. Lo identificaba como un hombre ciego. Y entonces. Cuando Jesús llega. Dice Jesús. Si díganle que ya voy. Y cuando él o yo. Ya viene Jesús. Hermano. Lo primero que hizo fue. Se quitó. Se despojó. Se despojó. De ese manto. Y entonces. Saltó. Hermano. Fue a Jesús. Y Jesús le dijo. Que quieres que haga. Oiga. Me gusta la versión que dice. Lo que quiero es. Recuperar la visión. Ahora. Voy a tenerme aquí. Entonces. Primero. Era un hombre. Que sabía de Jesús. Sabía del poder de Jesús. Sabía que se invocaba a Jesús. Él iba a obtener. Hermano. Un. Un cambio en su estilo de vida. Que terrible ha de ser. Conocer a Jesús. Y mire. Mire que cosa. Estar junto al camino. La Biblia dice. Hermano. Que Jesús es el camino. La verdad y la vida. Pero este ciego. Estaba junto al camino. Y es que sabe que hermano. Es. Que se empieza a perder la visión. Cuando aquí está el camino. Y la. Y él. Uno sabe de Jesús. Pero. Pero no se quiere meter. En el camino. Lo quiere llevar de cerquita. Aquí voy. Mire. Llego. Pero. Pero. Pero no me integro. Llego. Pero no me comprometo. Aquí estoy cerquita de Jesús. Pero estaba junto al camino. Y entonces. Eso lo hacía. Que había perdido la visión. Y al perder la visión. Le vino una pobreza tremenda. Y luego estaba mendigando. Entonces. Mire. A mí lo que me llamó la atención. Por eso le digo. Y. Tal vez. Que cosa. Verá. Porque Jericó. Era un lugar maldito. Desde los días de José. Dijeron. Que nadie edifique Jericó. Que fue aquella ciudad. Que. Se vino al suelo hermano. Pero ya la habían edificado. Y entonces. Quiere decir. Que este hombre. Creía en Jesús. Sí. Pero estaba en un lugar equivocado. Y mire que cosa. Que viene el Señor. Y llega. Ahí. Y entonces. Aquel hombre. Clama. Hermano. Mire. Cuánto tiempo. Habrá estado ahí. No sé. Pero se ve. Que aquel hombre. Conocedor de Jesús. Sabía. Que si clamaba a Dios. Hermano. Podía hacer algo. Pero entonces. Me llamó la atención. Que este Bartimeo. Estaba en un lugar equivocado. Y que de pronto. Su sábana. Su chamarra. Hermano. Su chumpa. Su saco. Su vestidura. Era una vestidura mala. Porque él se identificaba. En ese. En esa ciudad. Era. Si usted quiere. En esa ciudad. Y que se ponía. Esa vestidura. Era porque era ciego. Entonces. Conocía de Jesús. Si. Pero no tenía visión. Conocía de Jesús. Si. Pero no estaba en el camino. Conocía de Jesús. Si. Pero no se comprometía. Sabía que Jesús. Lo podía oír. Y hacerle un milagro. Pero estaba pobre. Y mendigando. Entonces. Me llamó la atención. Hermano. Porque. Esas situaciones. De la vida. No pueden pasar ahora. Conocer de Jesús. Tal vez desde niño. Conocer de Jesús. Por eso hoy. Con estos niños. Estamos. Señor. Te lo presento. Pero no solo te lo presento. Te lo consagro. Porque. Que terrible. Es saber de Jesús. Saber de su poder. Haber oído. Desde niño. Y estar empobrecido. Hermano. Estar empobrecido. Y mendigando. Mire. De verdad. Que hay momentos. En que uno. Pasa situaciones malas. A mí nunca se me olvida. Un hombre de Dios. Que. Que me habló. Y me dijo. Estaba. Estaba mal. Económicamente. Muy mal. Y me dijo. Pastor. Pero yo tengo claro. Algo. Me dijo. Yo dije. A ver. Dime. Yo tengo claro. Quien soy. Cuéntame. Le dije. Yo soy un rico. Yo me le quedé viendo. Y él también sabía. En mala racha. Me dijo. Ah. Dije yo. Nunca se me olvidó. Ahora lo veo bendecido. Y va para arriba. Pero él decía. Él era como un Bartimeo. Porque sabía de Jesús. Y mire. Pasar momentos. Un tiempo. Está bien. Pero. Pero. Pero no para siempre. Se trilla el trigo hermano. No para siempre. Conociendo de Jesús. No puedes estar empobrecido. Para toda la vida. Porque Jesús dijo. Que él siendo rico. Se hizo pobre. Para enriquecernos. Hermano. Y no solo hablamos. De lo económico. Por favor. De todas las riquezas. Que tiene el Señor. Fíjese que yo oigo. Un buen predicador. Y le digo. Sabes que. Me has enriquecido hoy. Y tal vez. El que no me entenderá. Dirá. Que hermano Germán. Al terminar de predicar. Regaló dinero al predicador. No, no, no. Me regaló. Una riqueza espiritual. Que me hace tener claro. El panorama. El punto. Que yo le quiero trasladar. Hoy. Es que no sé. Mire hoy. Cuántos padres. Aquí había de coberturas hermano. Si eran como 130 niños. Que había que presentar. Cuántos padres. Y cuántos estaremos sentados ahí. Sabiendo de Jesús. Conociendo de Jesús. Pero empobrecidos hermano. Y mendigando. Y entonces. Mire claro. No solo estoy hablando. El económico. Se puede estar empobrecido. En la espiritual. Y mendigando espiritual. Yo he visto hermano. Gente empobrecida de amor. Y sabe que he visto. Mendigando amor. Y conocen de Jesús. Pero entonces. Sabe que. Hay que leer todo el pasaje. Pero me llamó la atención. Que solo se despojó. De eso vengo a hablarle. Esta mañana. Porque de pronto. Tú puedes conocer a Jesús. Estar aquí en la iglesia. Y hermano. Y saber. Que lo que te está dañando. Es. Que tienes. Una vestidura incorrecta. Tienes una vestidura equivocada. Que tienes algo. Que tal vez. Hermano. Te heredaron. Y que hay que. Despojarse. De esa vestidura mala. Hay que despojarse. De esa mala vestidura. Y claro. Después se fue a poner. Con Cristo. Y sabe que. Dice la escritura después. Y después lo seguía. En el camino. Entonces. Lo que venimos hoy. Pero mire. Le voy a decir algo. No puedo yo hacerlo. Yo puedo. Conmigo mismo. Ni siquiera voy a poner. A los ancianos. Ni a los diáconos. Ni a los servidores. Esta es decisión. De cada uno. Diga conmigo. Decisión. Usted dice. Esto es lo que me puede estar pasando. Es si yo tengo. Soy de Cristo. Conozco a Jesús. Sé que hace milagros. Sé que puede hacer algo por mí. Entonces. Puede ser que también. Alguien esté oyendo. Allá afuera. Y tal vez. Está él en su jericó. Que es un lugar equivocado. No se recuerda usted. Que de pronto. El Señor. Otra vez. Que hermano. Creo que era un ciego. Creo que era. Y era un ciego. Que estaba en Bethsaida. No sé si usted recordará. Y el Señor. Lo agarra. Le dice. Vení. Te voy a sanar. Sáname. Espérate. Sáname Señor. Espérate. Y lo agarró. Y lo sacó de Bethsaida. Se recuerda a usted. Y entonces. Lo sana. Y le dice. Gracias Jesús. Ya nos vemos. Solo te pido una cosa. No regreses. A ese lugar. Jericó. Y Bethsaida. Puede ser. Un lugar equivocado. Es bien conocido. Aquella anécdota. Usted sabe. Verdad. De aquel. Aquel. Huevecillo. Hermano. De águila. Que de pronto. Se cayó del nido. Se vino. Hermano. Ahí. Y de pronto. Lo agarraron. Y como no sabía. El que lo agarró. Que era uno de un águila. Lo llevó allá. A la granja. Hermano. Y era. Y lo puso en el gallinero. Y entonces. Ahí estaba la gallina. Y empezaron a reventar. Los huevecillos. Hermano. Y salieron los pollitos. Ahí. Hermano. Lindos. Los pollitos. Verdad. Amarillitos. Hermano. Tan. Tan lindos. Que son. Tan tiernos. Y cuando se rompe. El del águila. Hermano. Salía aquel. Hermano. Así grandote. Y haber dicho. Bueno. Este hijo. Se ha de parecer al suegro. Haber dicho. El gallo. Ahí. Hermano. Y lo. Y lo vio. Y aquellos amarillos. Y él. Así. Hermano. Todo café. Todo. Todo negro. Ahí. Con su pico. Muy grande. Pero creció. Entonces. Él se acostumbró. A qué. A ver. La atmósfera. Lo absorbió. Entonces. Aquí no vuelan. Aquí lo más que volamos. Es a una rama. Aquí aprendió hermano. A comer gusanitos. Aprendió hermano. A comer maíz. Aprendió. Dios mío. A vivir como. Como un. Una gallina. Como un pollo. Hasta que un. Hermano. Y todos. Y él. Se imagina. Los hermanos. Los gallitos. Ahí puestos. Y en la guilona. Ya puesta hermano. Y solo hermano. Todos volaban. Y solo subía una pata. Y ya se subía. En un ala. Ahí con su alita. Y todo. Y ya quedaban una rama. Hasta que un día. Hermano. Empezó a ver. Que en el cielo. Estaban atravesando. Unas águilas. Y él. Sintió algo hermano. Y él dijo. Que estoy haciendo aquí. Y cuando vio. Se parecen a mí. Y empezó a ver. Estos no se parecen a mí. Y los de arriba. Si. Y entonces. Empezó a correr. A correr. Y cuando se desesperó. Abrió sus alas. Y empezó a volar. Ah. Se dio cuenta. Que era águila. Y no era pollo. Todo. Porque. Porque estaba en el lugar. Equivocado. Hermano. Usted no nació para hacer pollo. Usted nació para poder volar encima de los problemas. Para poder desarrollarse. Para poder hacer grandes cosas. Para tener visión. Usted no es hermano. Nacimos para hacer cosas grandes. Pero lo que hay que hacer es despojarse. De esa manera de pensar. Despojarse de esa. De esa falta de visión. Y volar. Porque si no. Usted vino a traer el pan del cielo. O hermano. O quiere maíz. Porque lo que venimos a ver es. Que le dijeron que se despojara. Solo se despojó. Hermano. Y la vida se le enderezó. Porque tenía que quitarse de encima. Un manto de ceguera. Fíjese que. Estaba leyendo. En el libro de Josué. 721. Hay un pasaje. Que es bien conocido. Que dice que cuando vi entre el botín. Un hermoso manto de cinar. Y 200 ciclos de plata. Y una barra de oro. Del peso de 50 ciclos. Dice este hombre. Que se llama Acán. Lo codicié. Y después que lo codició. Lo tomó. Y aquí que están escondidos. Fíjese. Escondidos. En la tierra. Dentro de mi tienda. Con la plata debajo. Ahora. Aquí van a entrar. Estos hombres. Usted sabe. Es el libro de Josué. Es un libro de conquista. De victoria. Y ahora. Este era de la tribu de Judá. Y fíjese que. Este Acán. Era de la tribu de Judá. Y me llamó la atención. Hermano. La profecía de hoy. Le voy a decir. Porque una de las profecías. Porque no sé. Si oyó usted una profecía. Que decía. He inspeccionado. He venido a inspeccionar. Hermano. El campamento. Y es que. Lo que sucedió. Con. Con Acán. Así se llama. Este hombre. Es que cuando él iba a entrar. A la tierra. Que fluye leche y miel. Él vio. Un manto. Por aquí. Oigo otra predicación. Fíjese que. Él. Vio otro manto. Por eso le digo. El mensaje. De Pablo. Despójate. De ese manto. Del viejo hombre. Viciado. Corrupto. Algo que te va. A dañar. Y ponte el nuevo manto. Del. Hermano. Del nuevo hombre. De Cristo Jesús. Pero volviendo a Acán. Cuando él iba a entrar. A la abundancia. Él agarra. El manto. Babilónico. Y entonces. Usted sabe. Que vino. Una tremenda derrota. Para el pueblo. Y Josué. Se fue a las rodillas. Fue a orar. Fue a intercesión. Y entonces. Sabe que. Le dice el Señor. Ey. Ahorita no es hora de orar. Es hora de inspeccionar. Diga conmigo. Inspeccionar. Yo por la profecía. Vengo. He inspeccionado. El. El campamento. Y. Y yo. Si he visto. Lo que has hecho. Mire que cosa. Hermano. El Señor. Ve todo lo que hacemos. Hermano. Y entonces. Vio lo que había hecho. Acán. Y fíjese. Que entonces. Le dice. Inspecciona. Porque tienes un problema. Aquí. Ahora. El punto. Que yo quiero llevarlo. Hoy. Aquí. Para. Para. Acán. Hermano. Que llaman. Empiezan a inspeccionar. Otro día. Le cuento los detalles. Y cuando inspeccionan. Acán. Yo fui a ver. Y Acán. Significa. Problemático. Mire que cosa. Y le dice. Ah. Así que tú eres. De que nos ha traído. Problemas. Así que tú eres. El problemático. Y entonces. Le dice. A ver. Da gloria a Dios. Y era de. Y era de Judá. Y no podía. Ni dar gloria a Dios. Sabe. Que veo. Yo en Acán. Primero. Problemático. Segundo. Hermano. Sabe que. Que le veo. Que se le acabó. La inspiración. Y la inspiración. Y él. Y mire. Y derrota. Si Dios había dicho. Victoria. Y ahora había derrota. En que quedamos. Si Dios dice. Victoria. Y hay derrota. El problema. No está allá. El problema. Está aquí. Y entonces. Empiezo a ver. Que. Lo que le están diciendo. Es. Sabes que. Despojate. De ese mando. Hermano. Era. No voy a hablar. De Babilonia. Lo que. Lo que quiero hablarle. Era. Que era. Una mezcla. Lo que quiero hablarle. De este. Acán. Es que perdió. La inspiración. Mire. Si Dios. Ha dicho. Mire. Mire. Que cosa. Hoy yo. Me hubiera gustado. Apuntar. Todas las profecías. Porque decía. ¿Por qué piensas así? Si mis pensamientos. Si mis planes para contigo. Son. No son de calamidad. Y hermano. Y es cierto. Tanto. Tanto. Que pensamos nosotros. Cosas malas. Fíjese que. Por ejemplo. Yo le he dicho. Estamos orando. Esto. Usted. Ha estado metido. Con Dios. Leyendo. O usted dice. Antes de acostarme. Voy a leer la Biblia. Y se. Y usted oye. Que truena la madera. Ay. Mejor ya no leo. Aquí está el diablo. Pero porque el diablo. Porque el diablo. ¿Por qué? ¿Por qué no dice. Ey ángel. Ey. El agua es para mí. Déjala ahí. No que usted está. Porque yo no sé. Si alguna. Hermano. En su casa. En su cuarto. En la noche. No truena alguna maderita. Por ahí. Bueno. A veces nos truenan los huesos. A nosotros. Pero. Pero no será. Que la madera truena a veces. Fíjese que yo. Estoy acostado. De repente. Truena la madera. O truena un mueble. Y yo. Ángel. Ángel. Ay. Ahorita me voy a dormir. Gracias. Gracias. O si no sabes que. En el sillón. Quédate. Que aquí no cabemos. Aquí se los tengo. Mi amada. Ya quédate. Pero. Pero. ¿Por qué? La mentalidad. De que. Viene esto. Viene algo malo. De repente. Hermano. Ay. Me dolió el pie. Algo malo. Tengo en el pie. Si seguro. Ese hueso. Como que está. Pero. ¿Por qué? Solo lo malo. Por eso. Se recuerda. Que dice. Despójate del viejo hombre. Se recuerda. En Efesios 4. 22. Y en el 23. Que decía. Y renueva. El espíritu. De tu mente. Fíjese. Que cosa. Y ya renovado. Ahora. Ponte la vestidura. De Cristo. Entonces. El punto es. Que cuando yo veo esto. Este hombre. Hermano. Hay que ver. Que a veces. Nos hacen daño. Pero a veces. El del problema. Somos nosotros. Porque. Cuando venía derrota. Es cuando uno ya está. Uno tiene problemas. Con todos. Hermano. Y es que. Está uno tan confundido. Que uno dice. Verá. Dios mío. Mira tu siervo. El impoluto. Mira tu siervo. El señor. El de vestiduras blancas. Mira que todos. Están contra mí. Y uno no siente. Como que la cosa sea así. Pero. Pero uno. Uno lo piensa. Y no será. Que tú eres el problema. De todos hermano. Y usted ya sabe. Aquel que. Que se fue al médico. Yo le he contado. Doctor. Me duele todo. Sigue a ver la cabeza. Me duele. El oído. Me duele. A ver. Tóquese la lengua. Me duele. Yo creo que me voy a morir. Porque mire. Me toco aquí. Me duele. Me toco donde. Mire. Mire. Me toco. El otro dedo. Ya me duele. Solo. Me toco. Y ahí me molesta todo. Y que si lo que tenía quebrado. Era el dedo. Entonces el problema. No era el cuerpo. El problema era el dedo quebrado. Entonces. Note algo. Que si ya estás. Como. Si eres. Don dedo. O doña dedo. Si ya te estás. Emproblemando. Con todos. Puede ser que lo que te toque es. Quitarte ese manto. De problema. Todo es problema. Por qué no. Mire. Sabe que lindo. Aprendimos hace muchos años. Creo que por ahí. Por el 2007. Fue un año de. De que el Señor. El Señor mucho de liderazgo. Y entonces aprendimos. Cuando reuníamos con los ancianos. No decíamos problemas. Uno se acerca. Y dice. Lo que tengo es una oportunidad. Sabe que así. Cuando me habla mi amada. Y hay un problema. Me dice. Mira. Fíjate que tenemos una oportunidad. Así me dice. Yo ya sé que es un lío. Pero ella dice. Tenemos una oportunidad. Entonces. Hay que despojarse. Hermano. De ese. De ese manto. Es que. Mire. Yo mejor. Vengo. Y no hablo con nadie. Me dijo un hombre una vez. A mí aquí en la iglesia. No me pierdo ningún culto. Mi pastor. Mi nombre es Filomeno Pérez. Usted puede ver. Mi diezmo. Mis ofrendas. Yo no fallo pastor. Pero yo vengo. Me siento. En la bienvenida. Porque usted me fuerza. Tengo que saludar a alguien. Cuando usted. Termina de predicar. Doy la vuelta. Y me voy. Así. Ni levanto la cara. Para que no me saluden pastor. Me subo al carro. Y me voy. ¿Por qué le digo yo? Porque no quiero tener problemas. Con nadie. Ay Dios hermano. Y peor si así es en su casa. Yo diría. ¿Y cómo se casó este hombre? ¿Verdad? Porque entonces. ¿Cómo cuando vio a su mujer? Hola te amo. Hermano. Parte. Somos piedras en Dios. Somos. Dice la escritura. Que somos piedras vivas. Y andamos en el río del espíritu. Y en la corriente del espíritu. Nos vamos. Pegando unas con otras. Limando unas con otras. Y nos vamos dando forma. Por eso cuando llegó David. Y se llegó al río. Agarró las piedras. Que estaban más planitas. Las que más trabajo habían tenido. Si estamos aquí. Algún problema va a haber. Pero ya no es problema. Es oportunidad. ¿Cuánto te decimos amén a eso? Entonces. ¿Sabe qué? Este hombre. Acán. Era problemático. Se quedó sin fuerza. Se quedó sin inspiración. ¿Por qué? Porque tenía mezcla. Tenía la cobertura. Ahora tenía un manto babilónico. Y sabe que por ahí. En algún lugar del Antiguo Testamento. Dice. Cuando hagas una vestidura. No la mezcles. No la hagas de lana. Y de lino. O la haces de lana. O la haces de lino. A Dios no le gustan las mezclas. Entonces. Vengo yo y digo. Ah. Entonces. Despójate. De esa forma de pensar. Hermano. Despójémonos. De eso. De ser problemáticos. Hermano. Fíjese que. Mira. Llévalo esto al hermano. Ay. No mejor lléveselo a usted. ¿Por qué? Es que esa hermana es problemática. No. Ahora. Hermana. También. O hermano. No podemos ser. ¿Quién es? ¿Con quién va a ir a hablar? Con el problemático de venecer. Ay Dios mío. Hermano. Me quedo con Filomeno Pérez. Mejor hermano. Filomeno. Porque lo dieron al filo de la menopausia. Lo dieron a luz. ¿Verdad? Pero. Pero. Por eso. Yo vinaba a esto. Y decía. Señor. ¿Qué cosa? Por eso. Tan. La sabiduría de esta mañana. Es. Despójate. Pero hermano. Insisto. Responsabilidad. Suya. Nada más. Eso no es de nadie más. Yo no voy a llegar hermano. Fíjese. No, no, no. Es más. Aunque sepa que usted tiene un manto así. Yo no puedo oír esa decisión suya. Ahora. Estaba leyendo. Venga conmigo. A la carta de Santiago. En el capítulo 5. En el capítulo 5. En el verso 2. Fíjese que. Esta iglesia. Esta iglesia que pastoreaba Santiago. Soportenme un poquitito esto. Era una. Iglesia de ricos. Así era la iglesia. Y es que. Yo si creo que somos una iglesia de ricos. ¿Cuántos decimos amén? Sí. Pero de verdad. Dice amén con el corazón. Sí. Porque. Las riquezas que Dios da. Son muchas. Ricos en fe. Ricos en misericordia. Ricos en buenas obras. Hermano. Esa es la riqueza hermosa que hay. Porque Abraham el padre de la fe. Según Génesis 13. Era un hombre rico también. Ahora. Pero. También hay otra clase de ricos. Como dice alguien. Pobres ricos. Que solo dinero tienen. Porque fíjese que. De esa clase de ricos. Diga conmigo. Aquí no hay ninguno. De esa clase de ricos. Había. El pastor Santiago. En su congregación. Tenía de estos. Y en el verso 2. Quiero que bajen sus ojitos ahí. Es porque el verso 1. Es muy fuerte. Ya lo leyó. Dice. Aullad. Ricos. Mire que cosa. Pero en el verso 2. Dice. Vuestras riquezas. Están podridas. Y aquí voy otra vez. Y vuestras ropas. Vuestras vestiduras. ¿Cómo están? Están comidas. Hermano de. De polillas. De polilla. Entonces. Fíjese que. Me llamó la atención. Otro tipo de vestidura. Hoy Dios nos trajo. A despojarnos. De todo. Tipo de mala. Vestidura. Por eso. Despojate tú. Del viejo. Hombre. Y vístete. Pero. Note usted. No se puede poner uno. La otra encima. La de Cristo. No te la puedes poner. Si no tienes bien. Tu vestidura. Y es que. Hermano. Hablar de esto. Se puede hablar. De cobertura. Y entonces. No solo cobertura. Pastoral o ministerial. También. Como los padres. Que vinieron hoy aquí. Usted que es padre. También. O usted que está a cargo. De un negocio. Esta es su. Puede ser una vestidura. Que hay que despojarse. Y entonces. Me llamó la atención. Hermano. Porque. Dice que. La ropa estaba polillada. ¿Usted conoce la polilla? Fíjese que. Es una. Mariposita nocturna. Que hace su nido. En la ropa. Y también. En el papel. En los libros. Alguna vez. De casualidad. Alguna vez. Se le. Usted vio que. Algún. Su libro. Se le apolilló. Nunca le ha pasado. Nunca le ha pasado. Que por tener un. Un mueble. Hermano. De madera. Cuando uno. Siente. Hermano. Se apolilló. Y hasta se metió. En libros. Fíjese que. Ya no se usa eso. Perdone. Que el ejemplo. Va a ser de. De hace como unos. Dios mío. Es que ya está uno viejo. De unos 40 años. Yo iba a la casa. De mis abuelos. Y entonces. Mi abuelo. Que se amaba. Mardoqueo. Me decía. Mira. Abrí mi ropero. Si se usaban. Usaban la ropa. Verdad. Y entonces. Tráeme esto. Y cuando yo abrí el ropero. Sentía un olor. Así como feo. Hermano. Y mi abuelo. Se bañaba. No. 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 No crea mal. Hermano. Pero era un olor. Porque le ponían. A la ropa. Unas. ¿Cómo se llamaba? Neftalina o naftalina. Naftalina. Verdad. Bueno. Acuerdo que termina en lina. No sé. Si es nefta o nafta. Naftalina. Si así se llamaba. Y eran unas pelotitas blancas. Que se le metía la ropa. ¿Para qué? Para que no se apolillara. Y entonces. Fíjese que aquí. Lo que estoy viendo. Es. Que son personas. Que van a la iglesia. De Santiago. A la iglesia de Santiago. Son personas. Que le escriben una epístola. Y entonces. Son personas. Mire que cosa. Que conocen de Dios. Que conocen de Cristo. Pero sus vestiduras. Están apolilladas. Ahora. Aquí hay algo hermano. ¿Cuándo se le puede apolillar. A uno un libro? Verdad. Lo tiene tan guardado. Tan guardado. Que no lo usa. Que no se te vaya a apolillar. La Biblia hermano. Porque si se te apolilla. La Biblia es. Que nunca la usas. A ver. Levantemos nuestras Biblias. A ver. Mueva así la Biblia. Ojalá que no se vaya a caer polilla. Cuando la movió. Verdad. Ahora. Entonces sabe que es. Falta de uso. Verdad. Falta de uso. Y entonces. Si la ropa. Cobertura. Diga conmigo. Cobertura. Con más fuerza. Cobertura. Si la cobertura. Esa ropa. Esa vestimenta. Se mantiene colgada. Como hacía mi abuelo. En el hermano. En el ropero. Quiere decir. Que se tiene tan guardada. Que no se usa. Y entonces. Cuidado. Se apolilla. Hermano. Se apolilla. Y entonces. Fíjense que. Estaba viendo. Que déjeme. Atacarme. A mí primero. Quiere decir. Que. Ministerialmente. Hablando. Uno puede. Te hermano. Estar tan. Mire. Que el ministro. Como no sale. Como a trabajar. A cubrir a sus ovejas. Está tan guardado. Que. Que ya no atiende. A nadie. Sabe que. Son mantos. De pereza. Entonces. Aquí me llamó la atención. Algo. Porque entonces. Aquí lo que nos está diciendo. Es. Ey ricos. Sabe que dijera yo. No sólo la iglesia de Santiago. Parecía. O padecía de eso. Sino la iglesia de la odisea. La iglesia de la odisea. Sabe que decía. Yo no tengo necesidad. De nada. Yo lo tengo todo. A mí no me falta. Nada. Y entonces. Le dijo el señor. Sabes que. Porque ahí en la odisea. Habían fábricas de colirio. Sabes que. Ve. Y compra colirio. Para que veas. Como yo te veo. Porque si te echas colirio. Yo te quiero decir. Sabes como te veo. Te veo miserable. Ciego. Cuitado. Desnudo. Así te veo. Eh. Y entonces. Esto de Santiago. Hermano. Eran tan ricos. Tan ricos. En dinero. Que ya no hacían nada. Ni ayudaban. Ni pichan. Ni cachan. Ni dejan batear. Claro que adelante. Se ve. Que no le pagaban bien. Los salarios. A los empleados. Y clamaban. Los obreros. Clamaban. Ahora. El punto para mí es. Hoy. La vestidura. Porque. Ahí dice. Que estaba. Apolillada. Y entonces. Sabe que. Se guarda tanto. Tanto. Que no se usa. La Biblia. Hermano. Enseña. Que uno debe. De servir al señor. Fíjese. Que cuando un estudio. Uno se da cuenta. Que la. Que la ciencia. Nos dice. Que todo órgano. Que no se usa. Se atrofia. Yo le he dicho a usted. Si alguien. Alguna vez. Se ha fracturado. Un brazo. Una pierna. Un dedo. Usted tiene. El. 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 Yeso. Y eso lo. Inmoviliza. Su brazo. O su. Un dedo. Que se yo. Por un tiempo. Un par de meses. O seis semanas. Y cuando usted. Se quita el yeso. Si fue en el brazo. No lo puede mover igual. Porque perdió. Ya movilidad. Estuvo. Tanto tiempo. Sin hacer nada. Que perdió. Su fuerza. Ahora. Quiere decir. Que a veces. Estamos. Siga conmigo. Aquí no hay ninguno. Tan cómodos. Tan cómodos. Que no nos hace falta nada. Pero tampoco servimos. Estamos tan guardados. Que no queremos hermano. Ni reírnos. Queremos. Para que no nos salgan arrugas. Verdad. Le voy a. Le puedo decir algo. No vaya. Que nos estemos apolillando hermano. Porque la ropa que se usa. Ahí está. Nunca se va a apolillar. Pero la. La cobertura. El manto. Que no se usa. Entonces. Sabe que es. Es un manto de pereza. De no servir. Y es que. Viene a mi mente. En el libro de los jueces. Que alguien me ayudó. Busquen la palabra. Meroz. Con Z. Le voy a. Le voy a contar rápido la historia. Alguna vez. Lo predicamos. En el templo antiguo. Pero hoy solo le voy a un pincelazo. Fíjese que se levanta Débora. Y empieza a cantar. Y el canto de Débora. Levanta a los valientes. Y dicen. Ya no podemos estar cautivos. Vamos a pelear contra el enemigo. Y entonces. Profetizan. Y se hace un gran ejército. Y entonces. Empiezan a llamar. A todas las tribus de Israel. Vengan a pelear. A pelear. Y todas se empezaron a unir. Como un solo. Un solo pueblo. Pero había una ciudad. Que se llamaba Meroz. Y la ciudad de Meroz. Sabe que. Ni se metió al lío. La tienen por ahí. A ver. Léelo en 523. Jueces 523. Maldecido a Meroz. Dijo el ángel del Señor. Maldecí severamente. A sus moradores. Porque no vinieron. En socorro al Señor. En socorro al Señor. Contra los fuertes. Entonces. El ángel de Jehová. Viene y dice. ¿Saben qué? Maldito sea Meroz. El ángel de Dios. Maldiciendo. Maldito sea Meroz. Hermano. Y aquí entre usted y yo. Y Meroz. ¿Qué hizo? No hizo nada. Fíjese que. Empezaron las profecías. Vamos a la batalla. Vente con. Véngase. Rubén. Simeón. Levícuda. Todas las tribus. Juntémonos. Porque Débora. El canto de Débora. Hermanos. Levantó a los gigantes. El Débora. Se levantó. Como una madre. En Israel. Y el canto. Mira el poder. De la alabanza. Levantó a todos. Y dijimos. ¿Cómo? Hermano. ¿Cómo vamos a vivir nosotros así? Si somos del pueblo de Dios. Si tenemos un Dios poderoso. ¿Cómo nos van a tener así? Y entonces. Hermano. Dice la Biblia. Que se levantaron todos. Pero la ciudad de Meroz. Dijo. ¿Para qué voy a ir? A mí no me están atacando. Yo estoy tranquilo aquí. Yo tengo que comer. Tengo que vestir. Tengo mis zapatos. Tengo mi carro. Tengo mi negocio. Ir a la batalla. Si yo estoy bien. Pero me llamó la atención. Que el ángel de Meroz. Dijo. O el ángel de Dios. Dijo. Maldito sea Meroz. Y dije yo. ¿Hizo brujería? ¿Por qué lo están maldiciendo? Deshonró a sus padres. No. ¿Por qué lo están maldiciendo? Y entonces. Aquí. Guarda esto. Porque es muy importante. Muy importante. ¿Por qué el ángel de Dios. Maldijo a Meroz? Porque no hizo caso. Para ir a la batalla. Pero. Pero. ¿Se portó mal? No. ¿Se drogaba? No. ¿Estaba en adulterio? No. ¿En fornicación? No. ¿Acaso robaba? No. ¿O decía faltas profecías? No. Simplemente. No hizo nada. No se involucró. Y entonces. Si mal no recuerdo. Entonces. Analícete conmigo. ¿Qué hizo Meroz? ¿Qué hizo? Nada. ¿Qué pecado tenía? Nada. ¿Fue a la batalla? No. ¿Tenía pecado? No. ¿Entonces qué hizo? Nada. ¿Cuál es el pecado entonces? Nada. ¿Entonces cuál es el pecado? No hacer nada. Se apolilló Meroz. Pregúntale que está en la par suya. ¿Estarás apolillado hermano? Porque le voy a decir algo. Mire. Mire. Servir al. Diga conmigo. Servir al Señor. La Biblia dice. Al Señor tu Dios adorarás. Y sólo a Él servirás. Una vez más. Al Señor tu Dios. Adorarás. Y sólo a Él. Ah. Entonces hay que servir al Señor. Pero a veces como no queremos. Mire. ¿Para qué voy a ser servidor? Si me contestan mal en el parqueo. Démosle palmas fuertes a nuestro Señor. Gloria a Dios. Mire. Mire. Mire pues. Mire a Meroz. Es que Meroz es el apolillado hermano. Mire a Meroz. ¿Para qué voy a ser servidor? Si los hermanos no se sientan donde uno les dice. ¿Para qué voy a ser servidor allá en el parqueo? Si los hermanos se parquean donde quieren. ¿Para qué voy a cuidar niños? Si mucho lloran y con los míos no aguanto. ¿Para qué voy a cuidar bebés? No voy a hacer que se me caiga uno. ¿Para qué venir temprano? Si los hermanos vienen tarde. ¿Para qué leer? Si el pastor nos predica. ¿Para qué orar? Si el Señor ya sabe todo. ¿Para qué saludar? Si tal vez la chava ni me va a contestar. Ey hermano. Ese es Meroz. Y el ángel juez es 5.23. Dice que el ángel dijo. Maldito sea Meroz. Porque Meroz dijo. Yo ir a pelear. Si el lío no es conmigo. Como aquel hermano que le dijo. Hoy voy a orar diferente. Hoy no te voy a orar a ti Señor. Diablo. Aquí estoy. Yo no me meto contigo. Y tú no te metes conmigo. Esa es la oración de Meroz. Ese es el cristiano apolillado. Y dice ahí hermano. Dice ahí. Que las ropas estaban apolilladas. A ver. Es que mire. Yo no lo puedo hermano. ¿Cuántos somos del cuerpo de Cristo? Si. Allá arriba. Vamos a ver los cuerpos de Cristo. Si todos están allá arriba. Ok. Entonces. Como somos miembros del cuerpo. Todos tenemos una función que hacer. Pero por eso le digo. Es decisión propia. Yo no puedo venir. Miren más trabajo. Y ahora. El 2016. Vamos a ponerle todavía. Mejor. Porque queremos enseñar. Mejor cómo servir. Pero después de que usted. Reciba a Cristo. Que sea corderito. Que se bautice en agua. Que pase usted intermedia. Que le enseñamos. El servicio. Y si usted no quiere servir. Ay Dios. Hermano Meroz. Que hago con usted. No puedo. Ya le puse. Ya le dije. Ya le hice. Ni picha. Ni cacha. Ni deja batear. Es como aquella generación. De Meroz. Que cuando estaba Jesús. Les decía. Les toco flauta. Y no danza. Me pongo triste. Y no lloran. Entonces. Hermano. Ya no se hace nada. Entonces. Me llamó la atención. Porque este es. Este es una cobertura. ¿Sabe qué? De pereza. Este es una cobertura. Hermano. De no querer servir al Señor. Es una. Por eso. Hoy. ¿Qué le está diciendo el Señor? Señor despojate. De ese. Manto. De Meroz. Y vístete. Del hermano. Del nuevo hombre. El nuevo hombre. ¿Quién es? Cuando hablamos del nuevo hombre. ¿De quién estamos hablando? De la imagen. ¿De quién? De Cristo Jesús. Y perdóneme. Cuando Cristo Jesús. Vino a la tierra. Vino para ser servido. ¿A qué dice el que vino? A servir. Y yo creo que. Él debería de haber venido. A que lo sirviera. Pero le decía. No, no, no. Yo no vine a ser servido. Yo vine a servir. Diga conmigo. Servicio. Ahora. No sólo a nivel de congregación. Que lindo. Pero a nivel de hogar. También. Mijita. ¿Puedes ir allá? Ay. No. Mamá. Mijita. ¿Ya cenamos? Hay que lavar los platos. Prefiero no cenar. Mamá. Ayer me dijiste. Que te olía la pantorrilla. ¿Por qué no te comes un bananito? Ah. Es que hay que pelarlo. Mamá. Wow. Hermano. Entonces. Yo quiero que usted vea. Que ese manto. Se lo puede quitar hoy. Hermano. No. Mire. Mire. Perdóneme. Porque yo no tenía esto en la cabeza. Pero. Pero. El ángel. No fue un demonio. El ángel de Jehová. Dijo. Maldito sea. Meroz. Ay hermano. Yo. Yo quiero que diga. Bendito sea el hermano. De vencer. Pero. Pero la decisión es suya. La decisión es suya. Es. Es despojate de esa. Porque hermano. Se puede tener. Si uno tiene encima. Hermano. Esa. Esa cobertura. Entonces. Uno es perezoso. No quiere hacer nada. Imagínese. Uno que sea cobertura. Un pastor. Que cuelga su. Su manto pastoral. O su manto apostólico. Vamos a invitar el. El viernes. Que predica un hermano. El domingo. En la mañana. Otro. En la. Porque tengo que guardar mi garganta. Tal vez en el 2050. Voy a querer predicar. Hermano. Invitan. Invitan. Tanto. Tanto. Y nunca hace nada. Entonces. Lo invito. Esta mañana. A que nos despediremos. Despojemos. De esos mantos. Que están corruptos. Mire. Son. Son coberturas. Sí. Pero equivocadas. Son vestiduras. Hermano. Pero. 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 Son malas vestiduras. Mire. Segunda de Reyes. Capítulo 10. Verso 22. Cómo uno puede perder. Visión. Victoria. Y servicio. Porque uno tiene encima. Algo hermano. Fíjese que. Dicen. Segunda de Reyes. 10. 22. Un pasaje. Que dice. Y dijo. Al que estaba encargado. Del vestuario. Saca vestiduras. Para todos los adoradores. De Baal. Y él. Le sacó. Las vestiduras. Estaba. Jeú. Y manda una notita. Samaria. Le dice. ¿Saben qué? Por favor. Todos los. Todos los sacerdotes. Todos los adoradores. Y todos los profetas. De Baal. Que se pongan. Una vestidura. Le voy a contar. La historia rápidamente. Porque si no. No vamos a entender. Venía un avivamiento. Hermoso. En los días de Elías. Elías se va. Y le dice. El Señor. Sabes que Elías. Que en lugar tuyo. Queda Eliseo. Y de Rey. Quiero que unjas. A Jeú. Y lo unjen. Y ellos terminan. Con Jezabel. Y había una profecía. Que había que exterminar. A todos. Hermanos. De la familia. De Acab. Y los seguidores. Porque ellos. Habían metido. La idolatría. Hermano. En el pueblo. Baal. Lo que significa. Muchas veces. Es propietario. Dueño. Señor. Amo. Y era. Baal. Era como un Dios. Y entonces. Como Samaria. Estaba tan contaminada. Y Jeú. Tenía que limpiarla. Se hizo un plan. Y le dijo. Saben qué. Ya que se fue. Eliseo. No está aquí. Junto con Elías. Ya que se fueron. Yo quiero llegar. Hizo un plan. El bandido. Y díganle a todos los adoradores de Baal. Que hagamos. Yo tengo mi deseo. De hacer ofrendas para él. Holocausto. Rendirle culto. Nos juntamos todos en el templo de Baal. Le ruego algo. Por favor. Le ruego. Le ruego. Que no haya ningún siervo del Señor. Que no haya ningún siervo del Señor. Solo los adoradores de Baal. Y le ruego que todos se pongan sus vestiduras. Diga conmigo vestiduras. Que se pongan sus vestiduras de Baal. Y lleguen. Y hermano. Se llenó el templo de Baal. Estaba lleno. Y todos. Entonces todavía. Llega Jehú. Y le dice ahí. Miren. Por favor. Yo quiero estar solo. Con los adoradores de Baal. Quiero hacer ofrendas para él. Así que siervo del Señor. Que se vaya. Hermano. Y hasta que se quedó limpiecito. Solo de adoradores de Baal. Aquel templo de Baal. Lleno. Dice que estaba. Y entonces Jehú. Le dice un momentito. Y había preparado. Guerreros afuera. Y a los guerreros. Le dijo. Ahora entren. Y mátenlos a todos. Y así acabaron hermano. Con todos los que estaban ahí. Todos los que estaban ahí. Así se acabó. ¿Sabe qué? La idolatría. Entonces. Cuando yo veo vestiduras. Hermano. De Baal. ¿Qué cosa? Ahí en Samaria. Fíjese que. Baal. Significa. Maestro. Dueño. Esposo. Señorío. Propietario. Quiere decir. Que aquí había. Maestros. Que enseñaban. Idolatría. Mire. El que se querían dueño. Mire. Esposo. Señorío. Propietario. Y entonces. Usted sabe que la Biblia. Jesús vino y dijo. Nadie puede servir. A dos señores. Nadie puede servir. A dos señores. Hay una versión. Que la versión Pratt. Que dice. Te harás. Adicto a uno. Y aborrecerás. A otro. Entonces. Jesús decía. Nadie puede servir. A dos señores. Nadie puede servir. A Dios. Y a las riquezas. Hermano. Servir al dinero. Creo que estamos equivocados. No es servir al dinero. El dinero. Nos sirve a nosotros. Me recuerdo yo. Hace muchos años. Estábamos en el. Templo. Allá anterior. Ni recuerdo. En qué año. Y en un rema. Que Dios me iba hablando. De esto. Le dije. Sabe. Aquí hermano. Saque su billetera. Y todos dijeron. El pastor. Ya va a empezar a pedir dinero. Saque su billetera. Y ya que la sacó. Tírela al suelo. Y entonces. Ahora. Póngale el pie encima. Para que sea. Usted. Va a dominar. Al dinero. No el dinero. Lo va a dominar. A usted. Porque el dinero. Es bendito. En la bolsa. Pero maldito. En el corazón. La biblia. No dice. Hermano. Que el dinero. Es la raíz de todos los males. La biblia. Dice que. El amor. Ah. Al dinero. Es la raíz de todos los males. Ahora. Voy a ir con el punto. Rápidamente. Porque el punto es. Despójate. Porque puedes. Hermano. Eran del pueblo de Dios. Solo que vivían en Samaria. Todo lo que estamos viendo aquí. Meroz. Era del pueblo de Dios. Pero no quería servir. Por la. Pero sabe cuál era todo. La cobertura. Sabe cuál era todo. Hermano. Lo que tenían encima. Y por eso. Esta mañana. Es un llamado espiritual. A que nos despojemos. Yo no sé. Si tenemos ahí hermano. Esa vestidura de Bartimeo. La de Acán. Esos ricos del odiseo de Santiago. O los como los de Samaria. Pero eso nos inhabilita. A la visión. A la victoria. Al servicio. Y ahora que. Por las profecías. Y todo el. El. El ambiente espiritual. Que vivíamos. Yo le decía a usted. Que por ejemplo. Cuando están allá. En el apocalipsis. Entra Juan al trono. Y ahí dicen. Santo. 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 Tres. Veces. Porque hay Padre. Hay Hijo. Y hay Espíritu Santo. Y entonces. Se recuerda. Que hay unos que dicen. Señor. Señor. Pero si en tu nombre. Yo eché fuera demonios. Señor. Señor. Ah. Solo reconociste. El Señorío del Padre. Solo reconociste. El Señorío del Hijo. Pero te faltó. Reconocer. El Señorío. Del Espíritu. Y por eso. Usted dirá. Pastor. Pero que tiene que ver. Es que va al Señor. Y entonces. Hermano. Estamos permitiendo. Que nuestro maestro. Estamos permitiendo. Que nuestro propietario. Que estamos permitiendo. Que hermano. Que el dueño. Que el Señorío. No sea del Espíritu Santo. Sabe que. Todo lo que no permita. Que sea Dios. El Señor. Es idolatría. Llámese como se llame. Papá. Mamá. Hijos. Pastor. Pastora. Templo. Todo lo que usted pueda. Poner su negocio. Mire. Su hijito. Que Dios le acabará. Ahorita. Es que aquí está mi niño. Qué lindo. Qué precioso. Pero ahora ya no tengo tiempo. Ir al culto. A decir el Señor. Tanto me pediste un hijo. Y ahora que te doy. En la bendición. Pones tus ojos. En la bendición. Y no en el daor. De la bendición. El que te da la bendición. Entonces. Yo estaba. Hermano. Y quiero ir. Terminando. Me quedan siete minutitos. En esto. Porque entonces. Dice. Ahí hermano. Que todos los que adoren. A Baal. Que se pongan. Sus vestiduras. De Baal. Sus profetas. Sus adoradores. Sus servidores. Que lo hagan. Porque eso hay que exterminarlo. Quiere decir. Que en el sentido espiritual. Es. Hoy. Despojémonos. De todo señorío. Que no sea del Señor. Hermano. Que es lo que. Que te gobierna. Pregúntale. Que está en la par suya. Quien te gobierna. Lo peor. Es que alguien va a decir. Mi mujer. Pastor. Ay Dios. Que te gobierna. Mire. Sabe que. Perdóneme. Diga conmigo. No hay ninguno. Que te gobierna. Un equipo de fútbol. Si. Eso te gobierna. Que te gobierna. Porque aquí. Sabe que. Hay una pugna. De señorío. El Espíritu Santo. Le voy a contar. Es celoso. La Biblia dice. Que Dios. Nos anhela. Celosamente. El señorío. Tiene que ser. Del Espíritu Santo. Usted va a tomar. Una decisión. Es que hago. Espíritu Santo. Dime. Que hago. Espíritu Santo. Mira. Tengo que pedir. Perdón. Yo Espíritu Santo. Dime Espíritu Santo. Que hacer. Entonces. Si uno. Se pone la mano. Del dueño. Se pone la mano. De su propietario. Se pone la mano. Del señorío. Del Espíritu Santo. La cosa va a cambiar. Pero ahora. Nuestras decisiones. Están basadas. Si tengo tiempo. Para Dios o no. Entonces. ¿Sabe qué? Le damos el mejor tiempo. Al trabajo. Hermano. No quiero ser legalista. Usted sabe que no. Soy legalista. Le damos el mejor tiempo. Al gimnasio. Y a todos débiles. Aquí. Aquí estoy. Padre bendito. Hermano. Levante. Los brazos. No puedo. Me dijo un hermano. Porque acabo de ir al gimnasio. Ay Dios. Ya parece que el tiranosario. Solo así. Mire. Así está. Y a mí me gusta ir a correr. Y cuando voy corriendo. Digo señor. Para que nunca me va a pasar. Eso hoy voy oyendo un mensaje. Pero es facilito. ¿Acaso a Timoteo no le dijo a Timoteo? Que bueno que vayas al gimnasio. Porque el ejercicio corporal. Te aprovecha. En poco. Porque solo para esta vida. Pero. Ejercítate en la piedad. Ejercítate en lo del espíritu. Dale. Dale. Aquí. Quítate esa. Mire. Quítate ese. Ese saco. Esa cobertura. Y ponte la del nuevo hombre. Que el señorío sea el espíritu. Voy a. Voy a cerrar. Cinco minutitos. Solo se lo voy a leer aquí. Génesis capítulo 3. Verso 7. Entonces fueron abiertos los ojos. De ambos. Es decir. Adán y Eva. Hijo de Dios hermano. Y conocieron. Que estaban desnudos. Y cosieron hojas de higuera. Y se hicieron delantales. En lo que los hermanos de la Baza. Se ven. Mire. No me quiero extender más. Solo quiero decirle. Que. Sabe que es esto. Adán y Eva. Pecan. Le fallan al señor. ¿Cuántos le hemos fallado al señor? Verá que todos le hemos fallado. Pero entonces. Note. Note el problema. De una mala vestidura. Que como le fallaron al señor. No le dijeron nada al señor. No que ellos. A sí mismos. Hicieron su propia vestidura. Una mala vestidura. ¿Por qué? Porque cuando pecaron. Se abrieron los ojos. Y se avergonzaron. Hermano. Algunos. Pueden tener. Encima de sí mismos. Una cobertura de vergüenza. La Biblia dice. Olvida ya la vergüenza. De tu juventud. De los errores que hicimos. En algún momento. Pero en lugar. De despojarnos. Tirarla. Y ponerla del nuevo hombre. Ahí cargamos la vergüenza. Entonces. ¿Usted sabe qué? Nos acomplejamos. Entonces. ¿Sabe qué? Perdemos nuestra identidad. ¿Sabe qué? También perdemos. Como el derecho. A recibir las bendiciones de Dios. Porque encima. Cargamos una vergüenza. Tal vez de un pecado. No confesado. Le voy a rogar. Que estén sentaditos. Todos. Por favor. Cierre sus ojitos. Unos minutitos. Porque la decisión. De esta mañana. Es. Despojate. Sé que voy a pelear. Contra el. Contra el idioma. Contra la gramática. Despojate tú mismo. No es. Pídele al Señor. Que te lo quite. No, no, no. Es tú. Te lo debes de quitar. Esa es decisión suya. Y a veces. ¿Sabe qué? Juega el ego. ¿Qué van a decir? ¿Qué va a decir Dios hermano? ¿Qué digan los hombres? Un poco. Me interesa eso. ¿Qué diga a Dios? Con sus ojitos cerrados. ¿No será que tienes encima? Mire. Como los de Éfeso. ¿No será que tienes encima? Como pueblo. Como iglesia. Como líderes. Como gente. Que conoce de Dios. Como aquel Martimeo. Que sabía de Jesús. Conocía de Jesús. Sabía del poder de Jesús. Pero su estilo de vida. Andaba pobre. Mendigando. Oh hermano. No te quisieras despojar. De esa vestidura. De esa mala vestidura. Hoy. La última. Llamada que voy a hacer hoy. Es a recibir cobertura. Porque saber. Cuántos tendrán. Que despojarse. De su antiguo manto. Que era tal vez. De condenación. De maldición. De falta de visión. De ceguera. Cuántos. Tendrán que decidir. Decirle Señor. Como Josué. Yo y mi casa. Serviremos. Y tal vez nunca ha servido. Pero hoy Dios. Te habló. Y te dijo. Te estás apolillando. Los ojitos cerrados. Mediten usted. Nada más. Si hubiera alguna persona. Que quiere recibir a Cristo Jesús. Y quiere despojarse. Como tal vez. El pródigo. De esa vestidura del mundo. Y vestirse de Cristo. Y le ruego. Cuando usted. Se adelante y venga. Venga. Y dígale Señor. Yo quiero. Yo necesito. Yo necesito. Despojarme de. De este manto. Despojarme de esta mala vestidura. Que me tiene empobrecido. Habrá alguien que va a recibir a Jesús. Toda la iglesia. Orando. Orando. Unos segunditos. Si alguien que va a recibir a Jesús. Le ruego. Que donde esté. Se levante y venga. El que está en Cristo. Nueva criatura. En las cosas viejas. Pasaron. Y todas. Eran hechas nuevas. No quiere venir a cubrirte de Cristo. No quiere venir a decirle. Señor. Cúbreme. Cúbreme Señor. Cúbreme con tu manto. No quisiera venirte a cubrir. Del manto de Cristo. Habrá alguna persona más. Que va a recibir a Jesús. La iglesia. Solo. Regáleme unos minutos. Iglesia usted. Antes de. Que lo ministre a usted. Como iglesia del Señor. Y dígale Jesús. Nos unimos. Toca cada vida. Cada corazón. Dígale Señor. Espíritu Santo. Tú eres Señor. De la iglesia. Tú has tocado la puerta. Te abrimos. Entra. 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 Entra aquí. Entra aquí. Los que van a recibir a Cristo. Vengan rápidamente. No le invito a que venga. A una religión. No le invito a que se cambie de religión. Eso es cambiar al enfermo de cama. Lo invito. A que si usted quiere algo diferente. Algo real. Le puede decir Señor. Yo ya no quiero religión. Eso. Eso es como opio del pueblo. Eso me ha oprimido. Eso me confunde. Eso me frustra. Siento que estoy frustrado. Porque. He creído en Jesús toda la vida. Y no he visto. No he visto frutos. No tengo paz. No tengo gozo. No vivo feliz. Yo quiero venir a recibir a Cristo. Quiero consagrarme. Así como esos niños. Hoy me vengo a tu altar. A entregar. A presentarme. Que quiero ser hijo tuyo. Y a que me consagres. A que me apartes. He tomado mi decisión. ¿Alguien más va a recibir a Cristo? Donde estén. No importa. Estás arriba. Tómate tu tiempo. Ven, ven, ven. Es temprano todavía. Apenita vamos a cumplir una hora. Venga, venga, venga. Los que van a recibir a Cristo. No te vayas sin Cristo. No te vayas sin Cristo. Si todo lo ha probado. Y todo te ha fallado. Ven a Cristo. Ya lo probaste todo. Ya probaste con tu fuerza de voluntad. En el nombre de Jesús. Venga Cristo. Venga Cristo. Voy a extender el llamado. El llamado. El mensaje. Ha sido predicado. Es decisión tuya. Los que ya conocemos de Cristo. Que tal vez hoy Dios nos reveló. Por su palabra. Que tenemos un manto. Una vestidura equivocada. Una mala vestidura. No quisiera despojarte. Ven, ven hoy. Ven. Levántate y ven. A quitarte esta vestidura. Que no te permite tener visión de la vida. A quitarte esa vestidura de mezcla. Si te estabas apolillando. Ven, ven. Si tenías vergüenza. Dice el que confía en mí. No será avergonzado. Venga, venga. Si está como Bartimeo. Por una maldición ancestral. Conoce de Jesús. Pero está empobrecido. De toda la vida. Mendigando. Dígale Señor. Tu palabra dice. No he visto justo desamparado. Ni su simiente. Que mendigue pan. Yo soy tuyo. Yo creo en ti. Como Bartimeo. Y vengo, vengo. A que tú hagas algo por mí. Esta mañana. Quiero terminar este año bien. Señor. Quiero terminarlo bien. Venga, 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 venga. Toda la iglesia nos vamos a poner de pie. En el nombre de Cristo. Si necesitas despojarte de ese manto. Ven. Es una mala vestidura. Una mala vestidura. Si alguien va a recibir cobertura del ministerio. Le ruego que venga también. Los que van a recibir cobertura del ministerio. Le ruego que vengan. Hoy el lugar. Es aquí nada más. Los de recibir cobertura. Aquí, aquí. Es el único espacio que tenemos aquí. Aquí. Los que van a recibir cobertura. Aquí, aquí. Recibir cobertura es tomarnos de la mano. En amor, respeto y doctrina. Y decir. Me quito el manto anterior. Y me pongo un manto nuevo. Despojate. Es decisión tuya. Es decisión tuya. Oh mi Dios. Opera, opera, opera. En el nombre de Cristo. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Tú eres Señor. Tú eres el Señor de la iglesia. El Padre nos ha elegido. El Hijo nos ha salvado. Ahora el Señorillo del Espíritu. Es que se mueva en este lugar. Espíritu. Esta es tu casa. Esta es tu casa. Santo, santo, santo. Gloria, gloria a tu nombre. Si usted viene al frente. Abre sus labios con Dios. Díganle me despojo de este manto. Que me tiene empobrecido, mendigando. Que me ha quitado la visión de la vida. Que me ha traído derrota. Oh Señor te quiero servir. Te quiero servir. Hoy tomo fuerza para servirte. Quítate ese manto de meroz. Toda vergüenza. Todo lo que le he avergonzado en la vida. Hoy Dios te quiere dar dignidad. Quítate ese manto. Esos delantales de higuera. Él te cubre la piel del cordero. Te cubre hoy. En tu nombre, en tu nombre. Recibo ese Señorillo. Todo manto de Samaria. De ese Baal. Solo tú eres mi Señor. Tú eres mi Señor. Espíritu Santo. Dígale tú eres mi Señor. Tú eres el Señor. Por el poder de tu amor. Toma el Señorillo. Toma el Señorillo. Anda tú, muévete tú. Este lugar fue construido, edificado, planeado. Para que te muevas, Espíritu Santo. No, hoy hemos tomado la decisión. No despojamos. De todo manto. De toda cobertura mala. De toda cobertura mala. De toda cobertura mala. En el nombre de Cristo. Recibe de Dios, recibe. Dígale Señor, hoy me he despojado. Recibo fuerza, fortaleza. En el nombre de Cristo. Por el Espíritu Santo. Padre. Haz el milagro del nuevo nacimiento. Haz el milagro del nuevo nacimiento. En cada vida, cada corazón. Gracias, gracias, gracias. Espíritu Santo. Oh Espíritu. Llega cada vida, cada corazón. Oh moldéanos, fórmanos. Padre, gracias, gracias, gracias. Abre sus labios, confíase su victoria. Dígale ahora voy con visión. He dejado la derrota. Viene tu riqueza. Voy a servirte. Levanta sus manos y dígale Señor. Tú mandas. Tú eres el Señor. Condúceme. Llévame donde tú quieras. En el nombre de Cristo. Por el Espíritu. Gracias, gracias, gracias. Y por el poder de tu amor. Los que están recibiendo cobertura. Levanten su mano aquí al frente. Los que están recibiendo cobertura. Padre, en el nombre de Cristo. Ahora Dios mío. Algunos que están aquí. Y otros, Señor, que hemos puesto en este lugar. Dígale Señor. No puedo llevar dos mantos. Hoy me he despojado. De la cobertura antigua. Y hoy me pongo una cobertura nueva. La visión. La misión. Y la bendición. Que hemos puesto en este lugar. Aquí voy a crecer. Aquí voy a desarrollar. Aquí voy a dar frutos. Aquí voy a ser prosperado. En todo. Porque voy a estar junto a la corriente. Del agua de tu espíritu. De ahí no me separaré. Lo recibo ahora. En el nombre de Cristo. Gracias, mi Señor. Y me levantaré. Gracias, mi Señor. Gracias. Como la de Sanidad. Gracias. Esta es tu casa, Espíritu Santo. Sepúl UH drinking. Cúlpleme. Oh, 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 oh. Oh, oh. Se caeré Yo sé que aquí Estarán Y al esperar Nuevas fuerzas Yo Te lloraré Y me levantaré Como las águilas Por el poder De tu amor Señor en el nombre de Jesús Sabemos de tus promesas Sabemos de tu palabra Y creemos Y tenemos la fe La certeza en nuestro corazón Que tú has de Levantarnos Señor En el nombre de Jesús Que todo manto Que no haya sido de ti Hoy lo arrancaste De nosotros En el nombre de Jesús Y con tu ayuda Oh Dios Caminaremos Delante de ti Señor Bajo tu voluntad Bajo tu guianza Bajo tu presencia En el nombre de Jesús Nosotros lo creemos Nosotros lo creemos Confiamos en eso Señor guarda tu pueblo Su entrada Su salida Líbranos de todo Hombre de violencia Líbranos de todo Asalto De toda enfermedad Y en el nombre de Jesús Y en el nombre de Jesús Permite que aún dormidos Piensen en ti Que tu palabra Se escribe en sus corazones Oh Dios En el nombre de Jesús Oh Señor Toma nuestros pensamientos Y que sean solo para ti Señor En el nombre de Jesús Queremos soñar contigo Queremos caminar contigo Queremos respirar contigo Queremos oh Dios Caminar de acuerdo A tu propósito Lo creemos oh Dios En el nombre de Jesús Nos bendecimos En el nombre de Jesús Gracias Señor Amén Amén